El Maizal Yeah, yeah, yeah Ahí, 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 ahí me gusta a mí Ay, pero dime qué te pasa, que tú nunca estás contenta Pero dime qué te pasa, que tú nunca estás contenta Siempre peleando conmigo, cuando me trompa y galleta Y todo lo que yo hago, a ti siempre te molesto Sabiendo que yo te quiero y que soy tu bicicleta Que dolor, que dolor, ay, que dolor Estoy llorando, estoy llorando Ahí, 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 ahí me gusta a mí Ahí, 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 ahí me gusta a mí Ay, cuando yo te conocí, tú vivías muy tranquila Cuando yo te conocí, tú vivías muy tranquila Pero ahora yo no sé lo que te pasa conmigo Sabes que soy tu marido, por ti yo doy la vida Tú no ves que estoy sufriendo, ya no paso la comida Que dolor, que dolor, que dolor Estoy llorando, estoy llorando Estoy llorando, estoy llorando, estoy llorando Estoy llorando, estoy llorando Estoy llorando, estoy llorando, estoy llorando Estoy llorando, estoy llorando, estoy llorando Estoy llorando, estoy llorando, estoy llorando Y miedo a Gramonte también Bueno amigo Ay yo sé que voy a morir por culpa de tu cariño Yo sé que voy a morir por culpa de tu cariño Aunque sea de pena mami, ya quiero un rato contigo Para yo sentirme bien, ya sin morirme tranquilo Que dolor, ay que dolor, ay que dolor Mira, mira, mira como ya me estoy muriendo Mira, ya me estoy muriendo, como está enfureciendo Mira como para mi bonito corazón, mira a mi no mami se me estuvo la presión Vuela que tú, vuela que tú, vuela que tú Ay me estoy muriendo yo, ay me estoy muriendo yo Ay me estoy muriendo yo, ay me estoy muriendo yo Ay me estoy muriendo yo, ay me estoy muriendo yo Ay me estoy muriendo yo ¡Suscríbete al canal!